Poder comunicarnos con un lenguaje fluido y con un léxico variado es una de las ambiciones más grandes que tenemos los profes de lengua y literatura. Tener la capacidad de verbalizar todos los pensamientos que hay en tu cabeza para poder compartir lo que piensas o lo que sientes, incluso es uno de los objetivos que tiene nuestra asignatura. Y desde el punto de vista comunicativo, tener una gran variedad de recursos para poder transmitir lo que está en nuestra cabeza se perfila como una gran posibilidad, como una instancia de aprendizaje que vamos desarrollando a lo largo de los años y desde que somos muy pequeños. Bueno, en el contexto de la prueba de transición sabemos por un lado que es un ítem que evalúa ese instrumento, por lo tanto nos tenemos que preparar, debemos tratar de manejar un vocabulario variado, pero al mismo tiempo, como digo yo siempre y es lo que más me gusta de eso, se convierten en todas las herramientas que yo voy a utilizar para poder comunicarme mejor en los distintos contextos. Académicos, laborales, familiares, cualquiera. La idea es que cada vez que tú transmites un mensaje, todas las personas te puedan entender. Y a raíz de un video que le subí hace algunos días sobre algunos tips para la prueba de transición, uno de ellos, y muy importante por lo demás, era sistematizar un aprendizaje de vocabulario, ojalá a diario. Existen muchas formas para hacerlo, leyendo mucho, investigando, pero también podemos utilizar la tecnología en nuestro beneficio. Y hoy por hoy, gracias a estas nuevas modalidades de educación a distancia, han aparecido una enorme cantidad de aplicaciones y plataformas que están haciendo nuestros procesos de aprendizaje mucho más cómodos. Muchos me preguntaron, profe, el otro día usted habló de una aplicación para mejorar vocabulario. Bueno, ¿qué tal eso? Démosle una mirada a esta aplicación que yo estoy utilizando también para incrementar mi propio vocabulario, pues esto es un trabajo continuo que no va a terminar casi nunca. Bueno, me vine aquí al celular para mostrarte esta aplicación que yo estoy utilizando bastante y a diario, y que nos va a servir para incrementar nuestro vocabulario todos los días, y se denomina Palabra del Día. Yo lo estoy haciendo aquí en iOS, pero sin duda que tú lo puedes hacer también en Android. Para aquello, me tengo que ir a la aplicación, o en realidad a la tienda de aplicaciones, en este caso la App Store o Play, y pongo en el buscador Palabra, oh, Papayons me tinca, Palabra del Día. Y la vamos a descargar, aquí está, Palabra del Día, yo ya la había descargado, ¿cierto? Pero quiero mostrarte el proceso y cómo la podemos configurar para tratar de sacarle provecho y que esta aplicación vaya en nuestro beneficio con el único afán de ir aprendiendo palabras todos los días. Una vez que la descargas, la vamos a abrir, y te va a pedir algunas pequeñas configuraciones, que son básicas. Una vez que cargue, conviértete en el más listo entre tus amigos. Listo como inteligente, pero lo que queremos nosotros simplemente es aumentar nuestro vocabulario. Le damos a empezar, y te va a hacer algunas preguntas, en otras palabras, te va a hacer una pequeña evaluación para saber en qué nivel de vocabulario estás tú y qué tipo de sugerencias hacerte. Vamos respondiendo entonces las preguntas para que la aplicación haga una configuración, te evalúe en estricto rigor para saber cuál es tu nivel de dominio de vocabulario. Nivel de idioma, ¿es el español tu lengua materna? Le vamos a dar que sí, porque ese es el idioma que hablamos. Mira, te hace aquí una pequeña evaluación. Elige las palabras que no sabes. Mira, por ejemplo, yo no conozco... Moquita, ¿qué es eso? Moquita, Estelequia, Dizania. Esas no las conozco, pero tú obviamente marcan las que no conoces. Le vamos a dar a continuar, y te va a invitar a seleccionar un horario. ¿Qué quiere decir esto? Elige una hora, dice, donde recibirás una notificación con una palabra nueva. O sea, tú determinas en qué hora la aplicación te va a enviar una notificación con una palabra nueva. A mí me gusta, después de 11, que me siento a ver televisión, ¿cierto? A las 10. 22 horas para que me notifique y me envíe una palabra todos los días. Le doy a continuar y el teléfono me va a preguntar si yo acepto la notificación, la alerta que me envíe. Yo le digo que sí para permitirlo. Y fíjate que incluso la aplicación me puede ayudar auditivamente. Vamos a elegir voz femenina mexicana. Como toda buena aplicación gratuita, también tiene su opción de pago, pero para los propósitos que nosotros la necesitamos, nos podemos quedar perfectamente con la modalidad gratuita. Eso es lo más lindo de todo. Gratis. Vamos a simplemente darle la X y ya estoy en condiciones de acceder a este diccionario de palabras para ir aumentando mi vocabulario. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes para hacer. Una, en la búsqueda y la indagación. Y dos, aprovechar la notificación que me va a llegar todos los días a la hora que yo haya determinado con una palabra nueva, una palabra que no conozca. Y fíjate, por ejemplo aquí, la primera que me presenta es frívolo. Dice, persona que no concede a las cosas la importancia que merecen. O sea, alguien desinteresado, alguien que... No las hace con seriedad y solo piensa en el aspecto divertido o lúdico de la vida. Cosa ligera y de poca sustancia. Algo frívolo entonces, algo con poco valor. Entonces fíjate, tengo la opción de verla en Google. Y aquí en la parte inferior tengo acceso a las palabras. Luego tengo un diccionario. Mira, aquí van a ir apareciendo las que más likes tienen. Por ejemplo, en el primer lugar está Sofisma con 17.004 me gusta. Si yo ingreso, me la va a mostrar. Sofisma. Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Como una falacia argumentativa. Un Sofisma es algo que parece un argumento. Que parece cierto, pero no lo es. Nel, nel, nel. Fíjate, yo también le puedo dar like y aumentar la cantidad de me gustas. Puedo ir volviendo y fíjate, va a quedar un ranking. Puedo deslizarme e ir encontrando una gran cantidad de palabras que puedo investigar por mi cuenta. O aprovechamos que la notificación todos los días nos va a enviar una alerta. Y eso es súper genial porque me tiene que recordar a diario, todos los días, que yo tengo la misión de incrementar mi vocabulario. Por lo tanto, aprovechamos lo que la aplicación nos notifica y además tenemos acceso a todo este diccionario que es mucho más cómodo que estar en un diccionario buscando palabras. Imagínate, por ejemplo, si yo comienzo a avanzar y me encuentro una que no conozco, como por ejemplo, exultante, ingreso y tengo la definición. Se dice de quien exulta, muestra mucha alegría con exaltación o satisfacción. Luego dice que es lleno de gozo triunfal. O sea, alguien exultante es alguien que desborda de alegría y felicidad. ¿Listo? Ya tengo una palabra, exultar o exultante, que sería el adjetivo. Y yo les comentaba en ese vídeo que para que esa palabra se atesore y se guarde en nuestro corazón, yo tengo que comenzar a utilizarla. Si no la uso, probablemente la voy a olvidar. Por lo tanto, puedes irla registrando, puedes sacarle un pantallazo, puedes anotarle en un cuadernito especialmente dispuesto para aquello. O lo que a ti te acomode mejor. Recuerda que es muy importante que tú vayas ordenando tus estrategias. Y una de ellas es ver dónde vamos a guardar esta información. Lo que pasa es que si comienzo a deslizar y me comienzo a mover por las distintas palabras que la aplicación me ofrece, grandilocuente, pléyade, federico, rechupete, existe esa palabra, muy bueno, buenísimo, agradable, va a llegar un momento en que la aplicación me va a hacer la invitación para unirme a la opción de pago. Por lo tanto, puedo utilizarlo aquí, cuánto quiera y como quiera. Pero disfrutemos y aprovechemos la opción de ese recordatorio que va a quedar en nuestro teléfono celular, ya sea uses Android o iOS. Ambos sistemas operativos permiten palabra del día, que es una de las aplicaciones que yo más estoy utilizando para incrementar también mi propio vocabulario y espero que a ti también te sirva mucho. Gracias por ver este video. ¿Te gustó? ¿Te tinkó? ¿La vas a usar? Déjamelo aquí en la cajita de comentarios. No olvides estar suscrito con campanita activa para que recibas todo el material que yo estoy preparando para ti, tanto en la asignatura de Lengua y Literatura como en la preparación para la prueba de transición. Que estén muy bien, chiquillos. Qué gusto compartir con ustedes y nos vemos en un próximo video. Adiós. Me voy a exultar. Adiós.